Bienvenidos a un nuevo videotutorial para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este videotutorial vamos a trabajar una de las canciones más famosas de Nirvana llamada Kamas You Are Antes de comenzar el tutorial voy a invitarte a ingresar a tusclasesdeguitarra.com donde podrás ver muchos más videos y tutoriales de guitarra y también voy a invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube Vamos a comenzar con este tutorial Bien, este tema es bien fácil, lo voy a explicar en guitarra acústica y antes voy a aclarar que esta canción, como muchas otras de Nirvana, está corrida un tono hacia atrás es decir, la guitarra está afinada en Re Yo la explico y la toco en la afinación estándar para que no tengas que afinar especialmente la guitarra para este tema Entonces, lo que va a sonar es más agudo que el tema principal pero es exactamente igual Dicha esta aclaración, paso a explicar como siempre, primero tocando el tema bien lento con la tablatura abajo y luego explicaré paso a paso cómo tocar cada una de las partes Comienzo con el riff principal Comienzo con el riff principal Bien, vamos a comenzar sin pulsar nada con mano izquierda tocando dos veces Pú hacia abajo en cuerda 6 Luego, dedo 1 de mano izquierda en traste 1 de cuerda 6 Pulso bien de punta Siempre se pulsa al lado de la barrita de metal al lado del traste, en ese espacio de punta, dedo 1 y una vez que pulsé Pú hacia abajo en cuerda 6 Luego, levanto el dedo 1 coloco el dedo 2 de punta en el traste 2 de cuerda 6 y toco Pú hacia abajo en cuerda 6 Hasta ahí tengo las cuatro primeras notas Voy a permanecer con el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 6 Lo tengo que tocar bien de punta que no roce ninguna de las cuerdas de abajo sobre todo la cuerda 5 no la tiene que rozar porque ahora vamos a tocar Pú hacia arriba en cuerda 5 al aire Pú hacia abajo en cuerda 6 donde voy a estar con el dedo 2 en el traste 2 y luego nuevamente Pú hacia arriba en cuerda 5 Pú hacia abajo en cuerda 6 Estas cuatro últimas notas me quedan así Hasta ahora tengo esto Y ahora, vuelvo a tocar donde estoy con el dedo 2 pulsando traste 2 de cuerda 6 Pú hacia abajo en cuerda 6 Paso el dedo 1 al traste 1 de cuerda 6 Pú abajo en cuerda 6 Levanto Toco cuerda 6 con Pú hacia abajo al aire Esta última parte me queda así Y finalmente, agrego el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 5 Y voy a tocar Pú hacia arriba en cuerda 5 Dos veces Pú abajo en cuerda 6 que va a estar al aire Y finalmente, un golpe de Pú hacia arriba en cuerda 5 Siempre pulsando con el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 5 Esta última parte me queda así Y ahí ya tengo todo el riff completo Ahora simplemente voy a repetir lo mismo Pero en vez de comenzar el riff con dos golpes de Pú en cuerda 6 Comienza con un solo golpe de Pú en cuerda 6 Entonces sería así Y esto se repite Es decir que los dos golpes iniciales se hacen solo en el comienzo del riff Y a partir de acá es un golpe solo de cuerda 6 al aire Y esto se repite Y esto se repite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!